Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Dale veneno, dale veneno, que llegó la chismosa de Maylen Veneno. Con el veneno en la punta de la lengua. No, 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 pero él no lo sigue ese coro. Pero fui yo que lo hice el coro, fui yo que hice el coro de la punta de la lengua. Pero que tú tienes que los tres juntos. Ok, ok, dale con eso, dale con eso. Con el veneno en la punta de la lengua. En otro lado. Oye una vaina que se quilla Maylen con los motoristas cuando estaba grabando por los videos. No se puede, no se puede, y lo concho con su bocina ahí. Mira, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Dame Jaylene de todos los días. Mira, tenemos un chisme muy fuerte. Vamos a cortar esta tela. ¿Le gusta a la gente esa frase? Cortar tela. Dale veneno. Bueno, entonces vamos a cortar esta tela. Donde Jaylene regresa a la República Dominicana y de inmediato se entra a un quirófano. Otra vez. Yo escuché eso. Yo no me acuerdo que no lo escuché, pero yo lo escuché. Pero sí, escuché de que ella se estaba como arreglando algo. Y se estaba preparando como para los premios juventud. ¿Qué vienen ahí? Sí, los juventud. Luventud como que te caché y le dio su par de pesos, ven, toma para que te arregle la celulita y la gallina. Ahora, ¿qué parte del cuerpo de Jaylene aguanta mejor a conejo? Es que imagínate, lo que aguanta mejor a no se hace, que es la patica de gallina. Sí, pero la parte de cirugía practica que aguanta mejor a, porque por ejemplo, yo creo que Jaylene tiene que hacer un chingo de nalga. Sí. Debe de reducirse. Sí, reducirse, sí. Igual que la barriga. Y si tiene biopolímero, mejor que se lo saque. A tiempo. A tiempo. ¿Te va a quedar chata con él? No, que le... No tanto, no tanto. Porque mira... No entiendes, va a quedar con un chismé, ¿no? Pero mira la perversa. La perversa es flaquita y no se ve tan... Exacto. ¿La perversa se puso biopolímero? No sé si se lo puso, no. Creo que fue la grasa, porque acuérdate que la estaban criticando, que ella tenía una pancita. Había rumores que estaba embarazada y era eso. No, era ella engordando para ponerse la grasa allá atrás. ¿Entiendes? Para no ponerse... La pancita pasa a propósito. Exacto. Un pancicidio, entonces. Sí. Ahora bien, si ella se va a reducir los glúteos y tiene biopolímero, le va a pasar el miedo que tenía la insuperable. No, que se lo tuvo que sacar. Que se lo tuvo que sacar, pero el miedo de la insuperable era la cicatriz que queda en los glúteos cuando te van a retirar eso. Ah, también. O sea, es una cirugía sumamente complicada. Queda mochada, queda mochada. Y delicada, porque esa cicatriz es difícil de eliminar. Pero vuelvo y digo, en vez de tú estar pensando en cirugía plástica, tú sabes que tú vas a peso premio. Prepárate, bueno, no sé si va a tener presentación, pero prepárate, piensa en otras cosas más productivas para tu carrera. Una maldita cirugía. O sea, ¿cuántas cirugías ya Alicia ha hecho ya? Pero tú no puedes hablar así porque tú la... Ya Alicia ha puesto boca. Espera, ya Alicia ha puesto boca. ¿Ya Alicia hizo la nariz? Sí, yo creo que sí. No, yo creo que no. No, la boca, en la cara. La boca lo tiene así. La boca es molleja, así. Así lo tiene, sí. Como que le explicó una abeja. Bueno, se hizo los senos. Sí. Se hizo la abdominoplastía. La chapa que no vibran. ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yaelín debería reducir también un poco los senos porque los senos de Yaelín están como muy abultados. Demasiado. Y ella camina como que... Pero tú sabes que quizás ella... Vamos a fiar. Pero ella no se puede hacer reducción de senos todavía si ella está amamantando a la niña. Pero qué amamantando qué. ¿Qué amamantando? Si tiene ese proceso. Una mujer, jarte tequilis, jarte romo. No, no. Yaelín no está amamantando. ¿Qué sabes tú? Pero Yaelín tiene un mes rodando. Pero tú no sabes si ella se está en la leche y la va acumulando. Te cuesta que estamos saliendo del cumpleaños de Yaelín. Ya, lo madre. Que vean la suave. Hay mujeres que se están en la leche y la van acumulando. Bájale. Bájale, que eso no es así. Bueno. Esa muchacha ni cuidando esa niña está. Para que tú tengas una idea. Cuando la está cuidando su mamá. Para que tú tengas una idea. Entonces, el rumor de que Yaelín está en el... Bueno, llegó al quirófano, también sale y lo vi. Que el vaqueo es de Tecachi. Que Tecachi le pagó eso a ella ahí para que ella se sienta más cómoda, se vea mejor. Bueno, ahora, ¿tiene tiempo de recuperarse de aquí a los premios? ¿Qué fecha tiene? Búscalo con eso. Premio Juventud. A ver, porque yo no sé si realmente sea con el motivo de que ella vaya a los premios. Y que muñeca, y que muñeca. Pero tú sabes una cosa. O tal vez que se esté enderezando a lo que está torcido, conejo. Bueno. O dos puntos en otro lado que se ha estado... ¿En cuál lado? ¿En cuál lado? Dime la verdad. De barata, de allá. ¿En el imen? ¿En el imen ahí abajo? Yo no sé. ¿Eso es el imen que se llama? Yo no sé. La semilla, la vaina esa que le da la cose, ¿no es? ¿Dos puntos? Sí. ¿Eso es para ponerlo más chiquito? Más estrecha. Ok. Eso es ahí para que usted vuelva a su virginidad. Exacto. Y no natural. Ok. ¿Qué otra parte más de la empatía? ¿Cuántas cirugías de la yaña? Bueno, depende de lo que ella se vaya a hacer, porque los premios son el 20 de este mes. Ah, no, porque tiene que ser una cirugía bajita, entonces. Menor, sí. Sí. Una cirugía menor. ¿Puede ser la nariz, entonces? No. No, no. Ay, no. No le da tiempo, nada. Eso lleva mucho tiempo de recuperación, Luis, porque toda esta parte se te pone mora. ¿Y qué parte del cuerpo llega ahí, entonces, que ella se va? Porque si le quedan 20 días para eso. Bueno, porque quizá no va. No, no, ya va. Ya va. Pero lo que digo es, si está en el quirófano, ¿qué parte del cuerpo aguanta una recuperación de 20 días? Ninguna. ¿Eh? Ninguna, porque hasta un uñero. Pero ella puede ir con la vaina puesta, con la faz, ¿no? No, eso sería muy dramático y exagerado, y es un riesgo para su salud, porque ella no puede, entonces, ni siquiera tomar sereno, Luis. Eso la llevaría a la muerte a ella. Bueno, ¿será que se va a arreglar los dientes o algo, digo yo? La dentadura. Tiene que ser algo menor, realmente, porque ¿a quién diablo se le ocurre meterse a un quirófano, teniendo un compromiso este mismo mes, con unos premios así internacionales? ¿A quién no, con eso, Jailín? Sí, pero que es una estupidez, entonces, o es que ella no piensa ir realmente a los premios. Hay que ver, porque tú sabes que en esos premios ya lo que está es de relleno, ella no está nominada como tal, tampoco, de que por una canción de ella. Ella está ahí por un remix, en el que ella participó. O sea, que cuando viene a ver, le da lo mismo. No, pero tú sabes que también, Conejo, puede ser que Papá Tecachi mueva su influencia y la ponga a cantar su cancióncita allá. La de Narcisista. Sí, porque tú sabes que esos premios aguantan presentaciones de canciones, lanzamientos de canciones también. Sí, aguantan boyes, sí. Y tu vaina, tu... Y o utilicen el premio para tapar boca con Jailín, de que ella practicó, que ensayó y que está preparando su show, que canta dos canciones. Y es que ustedes, Jailín, la más viral, güey, salsicista. ¿Cómo le dices? No, me gustan los uve, me gustan los salsicistas. No, pero realmente, si está en proceso de cirugía, no le da tiempo, Luis, porque el tiempo de recuperación, por ejemplo, si es la parte de aquí, del abdomen, tú tienes que durar alrededor de dos meses más los masajes y todo eso. Y cuidado. Se mueve muchas vainas raras y hay golpes de barriga. Te estoy diciendo dos meses con cuidado, tú sabes. O puede ser de que ella se esté enderezando aquí el pecho de algo, no sé, que este cachi se la exprimió y que se fue por un lado, digo yo. Como quieras. No sé. Todo mucho tiempo. Ahora, esa recuperación yo creo que es rápida esa, la de los pechos. No tanto. Sí, loco, porque te ponen un vaina, un brasileño, una vaina, no es. Y tú puedes andar con tu vaina ahí enganchada. No, tú puedes andar con ella enganchada, pero entonces si ella en los premios pasados no se movió ni siquiera con una esquina. Imagínate para esta, una momia tiesa. Bata como un robot. O sea, son los cuadras. Bueno, senté en una silla. Cris Lebron, ¿en dónde? Oye, pero yo tengo que en un piano. Y el hijo, el abusador. ¿Será que ella le pasó cerca al piano? Le pasó un poco caminando el piano por el lado. Pero es lo que se está diciendo. Vamos a ver realmente cuál es el procedimiento que ella se va a hacer. Yo entiendo que o es reducción de los senos, Maylen, que le cambien el implante. Puede ser. La barriguita, que todavía. Pero más para mí que el implante, porque yo te voy a decir la verdad, esos senos de Yerín están feos. Están muy grandes. Están muy grandes. Están muy exagerados. O sea, está muy, muy grande en el sentido de mucho volumen. Y ella no va, esa cantidad de senos no va adaptada a su cuerpo. No va como en comparación con su esquema óseo o su estructura ósea. Porque entonces se ve muy caída, como muy mongola. Ya está como que hasta le pesan. Ya se ve como que hasta le pesan. Los senos pesan. Sí. De verdad. Sí. Hay mujeres que de emergencia tienen que operarse porque aquí la columna ya no lo aguanta. Y cuando tienen los bracieles puestos, se les marcan de una manera que se les hace aquí como hueco. Un hoyito. Ahí. Se les jalan. Se les jalan. Bueno, ahí está. Deje usted su comentario que usted cree, que usted entiende, que usted considera que tú estás buscando algo. ¿Y qué es lo que estás buscando? No, pensando en que realmente... ¿En los senos de Yerlyn? No, no en los senos. Sino en que ella está en todo, menos en su carrera. ¿Tú? Es lo que yo pienso, sí. Porque como diablo... ¿Su imagen es parte de su carrera? Sí, pero que ya tiene como que concentrarse más en la parte ya musical. Y dejar la imagen y el personaje a un lado un poco, porque ya está bueno. Por ejemplo, póngame una foto de producción de la Yaya. Póngame una foto de la Yaya. Vamos a verla. Exacto, mira. Aunque esa tiene foto hecho, obviamente, tiene retoque. Póngame la otra también. Tiene Jensi. Tú sabes que yo siento como que Yerlyn es media gambadista también. Media no, pero tú la has visto caminando. Parece que ella no domina bien los tacos. O quizás... O sea, las mujeres que son gambadas, las personas que son gambadas, no dominan los tacos. No domina bien los tacos. O si no, en los pies no tiene suficiente puente. Ah, también. Ah, no tiene puente en la planta. Bueno, porque cuando me están haciendo un puente... ¿Cuál es el hermano Patiño? No sé, ¿no? El que se cayó y lo cangrejo ahí. Claro, tú sabes que esta información está rara. Yo me la encuentro como que no sé. Quizás ella pasó por un quirófano o quizás por donde el doctor hace sus consultas. Hay una baile que se hacen aquí ustedes, las mujeres, que se sacan y que lo buche también. Que la veamos buchúa también a ella. No, pero eso toma su tiempo. ¿Cómo se llama esa producción? Bichetto. Bichetto. Bichetto puede ser, eso también lleva una recuperación rápida. Pero entonces, ¿cómo vayan los premios así? No, porque eso se recupera rápido, no. Eso en un par de días, ¿tú estás ready? Te sacan una, yo vi un video, te sacan... Hay que ver si ella le interesa en esos premios. Vamos allá entonces. Nada de su comentario. Que usted entiende cuál es la operación que se está haciendo, realizando la más viral. Vamos a ver. Y seguimos celebrando el cumpleaños de la Yaya, de la Meca Urbana. Seguimos aquí. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. Gracias.